Bueno, telespectadores, a mi lado la directora de PROM Perú, Clarice Tirado, que está participando aquí de WTM 2023. Clarice, es mucho gusto tenerla en nuestras cámaras de ONNATV. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están los brasileños en Perú? Bueno, es un mercado para nosotros muy importante. Es el quinto mercado emisor de turistas a nivel de Sudamérica. El sexto mercado emisor de turistas a nivel mundial. Así que es un mercado que para nosotros tiene una muy buena representatividad en el sector turismo. Y estamos haciendo una fuerte inversión de promoción en Brasil. Hay muchas posibilidades de crecimiento de muchos más brasileños conocer el Perú. Sí, yo considero que sí, porque primero hay mucho interés de la turoperación de Brasil. Hemos estado en varias reuniones con los turoperadores y hay mucho interés por visitar Perú. Estamos trabajando para poder, digamos, llevar un mayor flujo de turistas brasileños en los próximos meses, haciendo acciones, por ejemplo, de alianzas estratégicas con la turoperación internacional, con las aerolíneas que van desde Brasil a Perú. Y también fan trips, viajes, para que los agentes de viaje vayan y vean que Perú está funcionando, que estamos muy bien ahora en Perú. Y que estamos esperando que vayan muchos turistas brasileños en nuestro país en los próximos meses. Acesse o QR Code que está apareciendo aquí en el canto derecho de su vídeo con su máquina fotográfica y saiba todas las informaciones sobre este destino encantador que es el Perú. Gracias. Gracias.